Muy buenas a todos gente, es un nuevo video para el canal, bienvenidos a una nueva apertura de Dragon Ball Y... A ver, a ver, estoy viendo de poco porque vamos a summon Bueno, que tengo un caramelo Vamos a summon y ha salido hoy un evento nuevo que es de... De Trunks Team, el Trunks de espada Legendario, legendario Te puede tocar para poder irlo haciendo a weekends Y hacerlo legendario Problema, problema Que también está este evento, este evento y hay un Vegetta que me mola bastante Que es el, este Vegetta, el del... El que sale el, coño, en la portada esta Que la verdad es que está bastante, está bastante guapo Y me gustaría tenerlo Pero... ¡Otra putada! Solo tengo 50 gemas Solo tengo esas gemas No tengo más No sé qué hacer Creo que voy a intentar tirar todas al summon del... Del Trunks Pero bueno, si me entran ganas de tirar en otro, tiro en otro Y si no, pues que no hay por culo Así que nada Ya sabéis, suscribíos, dale like, comentad Y comenzamos la primera tirada Vamos para allá Tenía 55 Pero... Me dio por hacer una tiradilla Porque, por así, porque sí A ver, me sale uno Super Saiyan A ver, va a salir una mierda Va a salir una mierda 1, 2, 3, 4 Venga, vamos para allá Super Saiyan A ver No me jodas, juego No me jodas Vamos Trunks Lo dije Me va a salir un montón de Trunks mierda Y encima va a salir el más mierda de todos El más mierda de todos Que es este Pero bueno Ya puedo subirle el super ataque al que ya tengo Porque lo tengo Por decirlo así Este ya lo tengo repetido 1, 2, 3 1, 2, 3 Basura otra vez Joder Voy a gastar Es que me veo Que me vea Voy a ver Otra vez Agarrando las putas gemas Para nada ¿Veis? Me sale Trunks Ya llevo 35 Es que me voy a gastar gemas Para nada Porque Llevo ya Desde No sé Desde hace un montón de tiempo A lo mejor tengo Ya en total ahorrado Tengo Hola, hola, hola Hola, hola Pero bueno Así Super Saiyan Así me salgo algo Montón de tiempo Teniendo a lo mejor Un huevo de gemas Y me da por tirar Pero no me sale una mierda Pero lo que es mierda Es mierda Wizz SSR Bueno Tengo el SSR Así que ahora tengo el SSR Que no está más Pero Me Podría Podría haber sido Mejor Podría haber sido Mucho mejor 25 gemas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Me va a salir un SSR De nuevo Dios que me voy a cagar En la puta madre Que me parió Me voy a cagar En la madre Que me parió Por cierto Perdonadme si no puedo hacer Otro día directo Y es que me quedé sin internet No puedo avisar ni nada Imaginaos ¡Hombre! ¡GOTEN! ¡GOTEN! Ya nada más Venga 5 gemitas más Las voy a tirar todas aquí Las voy a tirar todas aquí Porque No sé Se dan por la derecha Vale ¿Sabéis lo más mierda Que me puede salir? Pues me va a salir ahora Creo A no ser que me salga ahora De repente Como Aquella vez Que me salió el Gogeta Super Saiyan 4 Que me salió así por la cara Nada ¿Veis? Lo más mierda Pues me sale mierda 20 gemas ¡Ay Dios mío! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Bueno venga Por favor Que me salga algo Bueno Please Solo pido Solo pido Antrus legendario No pido más No pido más Estoy pidiendo poco El evento de Gohan Había Hace poco Había un evento de Gohan Que te podían salir 3.000 Gohan Vale Me salió el más mierda de todos Y porque me Y porque tuve suerte Luego El evento del Hostia Ojo cuidado eh El evento de De Goku Ultra Instinto Dos palabras de salirme SR O R Vale Mierda nada más ¿Vamos? Videl Videl Ahí Videl ahora Pan Pan Que es la más mierda del evento También Vamos 10 gemas Dos tiradas más Por favor Uno Dos Es que no estoy contento No estoy contento Porque no me sale nada Me salió el mierda Whis De antes Pero Y me sale Freezer En serio Un SR En serio En serio De 50 gemas Que solo una Este va a ser El tiro El último tiro El más mierda de todos ¿Cómo es posible Que de 50 gemas Solo me salga Un SR Ni siquiera dos O tres No Uno ¿Qué os he dicho? Más mierda Pues nada Lo dejo aquí De verdad Yo no sé Que está pasando Que No No sé No sé Que está pasando Ya no No sé Si Los de Los de Los gradores De este Dragon Ball Habrán hecho algo Habrán tocado Muchas IP Para que Tengan el ratio Más bajo Porque es imposible Que Es que en total Ya Ahora En serio Me he gastado 160 y pico gemas O 170 y pico Y como es posible Que de esa Esa cantidad De gemas Solo haya tenido Dos SR Porque es la verdad No me ha salido nada más Tengo este El Wiz Y un Goku Que me salió hace tiempo Que es este de aquí Que A ver Si lo encuentro Que no tardo nada En buscarlo Y este ¿Cómo es posible Que en esas 570 y pico Solo me salgan Este Goku Y el Wiz Que me acaba de salir Imposible Imposible Algo ha pasado Algo han tenido que tocar Porque No es posible No es posible Así que nada Lo dejo aquí Espero que Os haya gustado A mi no me ha gustado nada Me gastan 50 gemas Así porque si Nos vemos en el siguiente video Una vez Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!